Y para continuar con la información, el mercado de la colonia Chapultepec se encuentra en el abandono total. El mercado de Chapultepec, ubicado en la colonia del mismo nombre, en Tuxtla Gutiérrez, a decir de los locatarios, se encuentra en el total abandono, debido a la falta de interés de ellos mismos, quienes dicen no gastarán un solo peso para mejorar su aspecto, ya que en el caso de la pintura, es muy poco el tiempo que dura en buen estado, debido a que personas grafitean las paredes y cortinas, dándole un mal aspecto. Yo siento que ya está abandonado esto, o sea, pienso que ya no va a levantar, y como le digo, ¿para qué pintamos si nos grafitea? A pesar del desinterés de algunos locatarios, hubo quien dijo se espera, se mejore, la problemática del lugar, y pide apoyo a las autoridades municipales, para que las ventas y empleos se incrementen, y de este modo, mejorar la economía de quienes laboran en este mercado. Pues seremos los que trabajan casi la mayoría de lunes a sábado, serán unos 25 más o menos, los demás, como 18 locales están cerrados, pues está abandonado por falta de interés de nosotros mismos, ¿verdad? Nada más, que nada más, pues las personas que han sido encargadas o administradoras de aquí, han hecho nada más para llevar agua para sus molinos, para lo poquito que pueden echarse a la bolsa de lo que se echan, pero no le ponen ningún empeño aquí al mercado. Pues sí, que nos apoyen, pues darle mantenimiento al mercado, ¿no? Al mueble, y que nos apoyen para legalizar la situación, que estamos abandonados, que el terreno es del municipio todavía, ¿no? Nosotros no somos dueños nada más aquí del cascarón, pero del terreno no.